Ya estamos en las noticias, lo más relevante, ya sabe usted, iniciando con nuestro municipio de Irapuato porque supervisan construcción de juzgados civiles. Vamos a checar esta nota. Fomentar el respeto por las normas y la participación ciudadana es el principal objetivo del modelo de justicia cívica en Irapuato. Las instalaciones de los juzgados cívicos se encuentran en construcción, obra que fue supervisada por el alcalde Ricardo Ortiz, quien destacó que con este sistema la ciudadanía podrá acceder a la aplicación de multas y sanciones más amigables. Venimos a supervisar hoy lo que van a ser las salas precisamente de justicia cívica, donde un juez va a poder escuchar al ciudadano, le va a imponer o a quitar una multa, dependiendo de los antecedentes que tenga el ciudadano. Será en el primer semestre del 2021 cuando los juzgados cívicos inician su operación en el complejo que comprende salas de oralidad, áreas comunes, centros de monitoreo, entre otros. Este modelo se encuentra dentro del plan de gobierno de la Administración 2018-2021 como parte de la Estrategia Transversal de Cultura Cívica y pretende una mayor participación de la ciudadanía de manera responsable. Bueno, ahí está con la finalidad de hacer más o menos los acuerdos en materia civil. Ahí está el avance en construcción para estos juzgados civiles. Y vámonos al norte de México porque las heladas estuvieron a todo lo que da y provocaron también grandes cambios en las ciudades donde se presentó. Pues vamos a checar qué es lo que está ocurriendo en el norte del país porque con la entrada de este frente frío número 35 están las temperaturas demasiado bajas. ¿Sabes qué es una gota fría? Es un sistema de baja presión que se forma en las capas altas de la atmósfera cuyo núcleo o región central es más frío que su alrededor. Estos sistemas ocasionan un marcado descenso de la temperatura y vientos fuertes. Cuando se combinan con otros fenómenos y variables meteorológicas como un frente frío o la humedad, causan nevadas. Sus vientos giran en sentido contrario a las manecillas del reloj y en ocasiones alcanzan velocidades de hasta 120 kilómetros por hora como los de un huracán y ocurren regularmente de noviembre a marzo. Ya usted checó, menos 12 grados centígrados fue la temperatura más baja. De verdad que sí están siendo afectados y sobre todo, y ya lo sabemos, los grupos vulnerables siempre van a ser los que más son tocados por este tipo de situaciones. Pero bueno, la madre natural les está hablando, así que hay que poner cuidado también a lo que estamos haciendo. Vamos a pasar a otras noticias, y es que en medio de la pandemia a esta familia no le interesó y despide a difunto con banda, grupo y gran cantidad de personas. Vamos a checar. Está grabando, ¿verdad? Está grabando, ¿verdad? Está grabando, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es grandeza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!